Muy buenas noches, buenas tardes, según la Franja Orion que nos encontramos aquí nuevamente de corazón a corazón en conexión cuántica, unidos al universo, unidos entre nosotros formando un solo corazón y hoy nuevamente querida audiencia estamos con nuestro invitado argentino chaqueño, querido Mauro, bienvenido a Conexión Cuántica, dale, está colocando el audio, está en una situación de viaje allá en su provincia del Chaco, pero yo creo que ya pronto va a estar disponible, falta que tenga el audio Mauro y se nos cayó, bueno se ve que tiene señal floja este muchacho, pero Mauro les cuento que hace tecnologías maravillosas, está haciendo todo lo recibe, bueno está muy conectado y lo lindo es que viene de una trayectoria de muchos tiempos diría, muchas vidas en compañía del gran maestro de Galilea, yo creo que en Argentina es un lugar donde muchos de aquellos que acompañaron a Jesús están encarnados, Argentina viene a ser la Nueva Jerusalén, Benjamín Solay Parravicini hablaba de eso, pero también Pedro Romaniuk, el gran investigador del fenómeno OVNI, gran amigo que partió hace unos años ya, pero que tiene más de 20 libros muy interesantes y en una de esas, en uno de ellos habla Argentina, la Nueva Jerusalén. De hecho yo recibí hace poco un mensaje que de toda la energía de las pirámides de Egipto, todo ese gran legado se trasladaba a la Argentina, se trasladaba a la Argentina y justamente al centro provincia de Córdoba, donde está toda la energía también del Unitorco, donde hay portales que nos unen a las esferas astrales, a las esferas extraterrestres también. Por ejemplo, yo estoy ahora, como ustedes saben, en todo el tema del Día Global, que el próximo viernes también vamos a estar. ¡Bienvenido Mauro! Ajá, jajaja. Sí, está condicionando, mi amigo. Es perfecto. ¿Cómo estás? a ver más fuerte acercar el micrófono así se te escucha mejor ¿te escucha bien ahora o no? hola hola ¿te escucha? Jimena ¿cómo entra? ¿entra la voz bien de Mauro? ¿me dio portalista? ¿ahora se escucha? perfecto se escucha bueno bienvenido al programa estaba yo un poquito ocupando el espacio porque sé que estás en un lugar medio así especial contanos un poquito bueno estoy en un lugar acabo de llegar y desde que llegué no estoy encontrando señal porque estoy en una isla ¿sí? justamente ¿en una isla? este lugar así es, este lugar donde estoy se llama Isla del Cerrito que está en Chaco está es una isla que está limítrofe a Paraguay está también enfrente nuestra provincia de Cine de Corrientes y bueno es un lugar con mucha historia y mucha energía también la historia creo que viene acompañada de de las situaciones que vivió la historia argentina la guerra del Paraguay y algo así se nos cayó querido Mauro porque él me había comentado que en ese lugar este cuando Mitre comanda todo ese ejército y la triple alianza nefasto este que nos hizo Inglaterra pelearnos entre nosotros porque quería siempre dividirnos y ahí prácticamente la juventud del Paraguay este fue fue más que diezmada ¿no? llora llora urutau en las ramas del yatay ya no existe el Paraguay donde nací como tú cuántos jóvenes murieron en aquel en aquella tremenda guerra este que Mitre comandó ¿no es cierto? como este entre Argentina y bueno esos tremendos todos contra Paraguay ¿para qué? para destruirnos en vez de fraternizarnos y unirnos menos mal que ahora estamos tratando de volver a hacer esa alianza latinoamericana que soñaron nuestros grandes libertadores como San Martín como Simón Bolívar el grande que siempre quería este hacer un gran una gran unión entre todos ¿no? pero en ese lugar justamente me comentaba Mauro en aquel momento que este no ahí ahí fue también episodios de guerra pero también matanzas y cosas justo en esa isla donde está ahora ojalá pueda porque entra y si nos cae por falta de señal Mauro no hay buena señal a ver estoy tratando de estar donde haya mejor pero ahí creo que enganchó mejor dale vos entrás aunque no te caigas volvés a entrar yo mientras tanto hablo y digo lo que sale del corazón estaba hablando como cuánta gente murió en la guerra de la triplia alianza que tiene que ver con esa zona que estás vos ¿no es cierto? así es esto fue escenario de la guerra de la triplia alianza y bueno se encontró hay mucha historia en este lugar y fue un punto estratégico con la guerra de Brasil contra todo todos contra porque Paraguay era una potencia todos contra Paraguay en esa época queremos recalcar que era la potencia más que Inglaterra incluso y bueno fue todo financiado por esto y bueno después de esta guerra el escenario de esto fue un leprosario y bueno este lugar imagínate yo ahora estoy en un hotel donde la pieza que yo duermo era el pabellón de los leprosos así que imagínate ¿cómo te toca? ¿dónde estoy? ¿dónde me mandan? ¿dónde te mandan? ¿cómo te toca Mauro? como me comentabas todos los lugares difíciles que has de ser una fortaleza una torre de marfil para bancarte todas esas vibraciones tan bajas ¿no? bueno te muestro incluso como fíjate eso eran las rejas que antes eran los pabellones esto se refaccionó pero esto es reja de esa época y está todo pintado pero esto eran los pabellones donde los enfermos estaban esta es la parte nueva incluso del hotel pero yo estoy en la parte vieja donde ahí sí estaba intacto como eran las habitaciones antes increíble increíble yo les comentaba porque acá tengo señal tengo señal allá no me agarra señal en la habitación es poco más más original diría yo a la época claro más real pero pero es bien bien le comentaba a la audiencia encontrar esto aunque se te ve se te ve congelada muchas veces la imagen si se seguía escuchando tu voz que es lo más importante perfecto perfecto porque estás transmitiendo tus conocimientos yo en un momento que tú no estabas le comentaba a la audiencia que vos traes de muchas vidas incluso de la compañía con el maestro de Galilea un poco todos tus conocimientos y justamente este este programa tecnología cuántica yo creo que es tan está tan relacionado todo lo cuántico con lo espiritual ¿no? y con todo este este momento que estamos viviendo maravilloso a nivel humanidad así es así es vos lo estás diciendo son cosas que tecnología que estoy recopilando de muchas vidas y de mucha información que la estoy adecuando a este presente porque este presente es un presente muy diferente a a otras realidades por así decirlo es algo nuevo para todo por eso el humano es impredecible en todo lo que puede hacer y esta canalización de estos artefactos cuánticos son justamente para adecuar esa energía que el humano necesita explotar potenciar y sobre todo manejarla aprender a manejarla que es lo importante para poder manejarla tengo que conocer tengo lo que puedo hacer ¿sí? cuáles son mis límites positivos y negativos conocer mi dualidad en todo su esplendor y bueno estos dispositivos justamente ayudan a esos procesos y tienes varios dispositivos que vas elaborando y seguís seguís renovando otros ¿no? así es yo pienso que se hace uno y no cada vez son más y ahora utilizando otra cámara de recalibración que es la primera que armé la plata y bueno cámaras desde la máquina escalar sí cámara de recalibración ¿qué sería un poquito para la audiencia que entiende un poquito lo que vendría a ser eso que está en la plata que estaba en la plata la primera así es bueno una cámara es justamente un espacio donde se emite energía frecuencia y vibración ¿sí? es un espacio donde se trabaja la señal y la voz así que una cámara sería este donde se da energía frecuencia y vibración me hace me hace pensar esto que estás diciendo con el gran Tesla que hablaba ¿no? de la frecuencia de la vibración de la energía muy relacionado todo eso con Tesla justamente así es este estamos realmente con dificultades este de comunicación a ver a ver es cierto Mauro claro consumí menos este menos señal al apagar la cámara y si se te oye mejor la voz ¿se escucha bien? acá está cancelada ahí está cancelada ahí está cancelada bien seguí hablando ¿podés? ¿ahora se escucha? sí 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 habla no más perfecto perfecto ¿te escucha bien? mejor sí muy bien entonces bueno con respecto a esto que te decía con respecto a la cámara la energía de Tesla la frecuencia violeta uno de los primeros que canalicé fue justamente la caja de Zaquiel como se lo conoce que justamente es el rato violeta ah mira sí y justamente se simboliza con el día sábado y yo justamente un día sábado fue yo nací un día sábado incluso así que se pueden imaginar un poquito como se va va yendo todo en la mano y se va enlazando y en este proceso con Tesla también se manejó mucho lo que era la energía de él porque él es de un fractal justamente de la frecuencia violeta y este fractal ayuda que empieza a trabajar la energía desde el punto cero como la mencioné anteriormente ¿ahora se me escucha bien o no? ahora perfecto acá estoy agarrando mayor señal bien así que por ahora seguimos un poco con tu voz sola para asegurarnos que se escuche después en todo caso ensayamos con imagen pero por ahora así que está bien no creo que acá agarro mejor señal así que bien a ver a ver creo que acá tengo buena señal sí así que bueno si quieres poner imagen y vos estás confiado de que si te va a escuchar bien dale ahora vamos a probar ahora ¿qué tal? se escucha bien pero no se ve nada ¿no es un lugar en medio inhóspito? hola hola dale 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 ahí se escucha mejor sí bien bueno como estoy en esta isla hay lugares y vórtices donde no hay nada de señal precisamente y hay otros lugares donde sí hay bastante pero son nodos energéticos como lo digo siempre acá capaz que se me ve mejor a ver sí acá tengo mejor señal ahora ¿se me ve bien? sí perfecto estoy acá en el medio de la plaza así que imagínate ah mira que la plaza ¿cómo se llama el lugar? el lugar se llama Isla del Cerrito ah mira sí justamente porque tiene un cerro en su parte más superior y en esa parte está ubicada justamente en una iglesia o casualidad porque debajo de la iglesia hay un vórtice energético así que seguramente porque todas las iglesias fueron construidas va todas muchísimas ¿no es cierto? sobre todo aquí en América sobre sobre esos grandes vórtices de comunicación había mucha gente que entendía eso y que construía las iglesias lugares así de energía así es de amplio de energía así es y bueno en esta canalización que recibí yo acá vengo a encontrarme acá vine cuando tuve la primera aparición de lo que conocemos como el arcángel de Miguel vine a este lugar a anclar la famosa la famosa espada que se conoce que en realidad es la espada simboliza lo que es la energía de la proyección nuestra todos tenemos esa espada de Miguel en nuestro interior y bueno a mí cuando se me aparece me muestra la espada que tenía que empezar a utilizarla para todo este proceso que empezó en mi vida y bueno cuando tuve que anclarla tuve que venir a este lugar en un lugar específico hay un vórtice de esta isla en una zona norte en una punta y tuve que ir a las 6 de la mañana a este lugar a hacer esta actividad en ayuno y fue muy fuerte muy fuerte porque me acuerdo que llegué y me mareó tuve que dormir 3 horas y mirá que para que algo la frecuencia migueliana es muy fuerte es impresionante por eso siempre se lo convoca se lo se lo invoca para hacer muchas sanaciones de mucho tipo y cuando y cuando nos vemos amenazados con esa energía tan fuerte de Miguel que significa quien como Dios ¿no? así es todos los curos salen colitas patitas para que te quiero no no es el tema es cuando eso sale de tu interior como te das cuenta todo lo que hay adentro tuyo ¿sí? claro porque Miguel desarrolló el rayo azul y la espada azul pero pero todos tenemos como decir vos esa fortaleza dentro nuestro que Miguel nos ayuda también a como como el guía que acompaña al niño que te muestro la espada ¿sí? yo la simbolicé y la trabajé así pero era una espada muy grande la que yo la vi y vi la vi es impresionante porque la vi flotando en el río quiero aclarar que cuando uno empieza a trabajar con la energía empieza a ver los planos de cuarta quinta sexta dimensión pobres cosas que claro por ahí la gente común no las ve y cuando me manda a este lugar veo esta espada y me decía bueno ahora introducíla en tu pecho y ahí sentí una descarga de energía impresionante que eso fue lo que me tumbó y me mareó y estuve tres horas durmiendo me acuerdo y después de esas tres horas recién como que pude mi cuerpo pudo responder porque estaba muy cansado y bueno de ahí empezó este proceso de unificación de mi energía y en todo en todo esto y a las tres de la mañana ese mismo día tuve que ir debajo de la iglesia después yo voy a voy a subir en las redes voy a compartir todo este lugar porque ahora es de noche acá cerca también tengo donde está el crematorio que ahora es una biblioteca así que son lugares estos lugares son muy densos energéticamente y eso está bueno porque nos permite ver muchas cosas cuando vos trabajas en tu densidad podés encontrar la otra polaridad que es la luz entonces es más fácil el tema es que la gente por ahí la densidad la asusta le da miedo y hay que aprender a utilizar esa energía con amor trabajar la densidad nuestra justamente para poder trabajar la luz también entonces es una invitación de los extremos los opuestos se atraen o sea es algo es algo que trabajar esa energía y dejar de luchar o trabajar lo que es cuando algo repela si los polos iguales se repelan así era así era en la tercera dimensión ¿no es cierto? lo oscuro era lo malo entonces teníamos que luchar contra eso y ver como veíamos solamente la parte luminosa en nosotros proyectábamos afuera todo lo malo ahora creo que se trata al revés de abrazar lo negativo que está dentro de nosotros porque todos somos luz y sombra todos somos luz y sombra y en muchas vidas ejercitamos como luz sobre todo en otras como sombra cuando hacíamos cosas malas o equivocadas exacto ¿no es cierto? porque el mal no existe pero consiste en el aprendizaje y esa oscuridad que tenemos nosotros tenemos que integrarla con la luz porque como vos decís si estamos en la oscuridad si estás en un lugar con mucha densidad de oscuridad ahí justo es donde va a brillar la luz al unificar luz y oscuridad entramos en la quinta dimensión de conciencia usamos todo vos lo estás diciendo usamos toda la energía aprovechamos todo lo positivo y lo negativo y lo llevamos a lo neutro entonces cuando estoy en la negatividad me puedo ir a la positividad en un paso y viceversa sin que eso me afecte pero es como digo tengo que aprender a caminar en el barro y a caminar también en el suelo limpio entonces es usar esa energía a favor de uno pero a conciencia y siendo responsable no como antes que se usaba por sin importar lo que al otro le pase lo usaba a mi beneficencia y en eso la gente dañaba a otro usaba a otras personas por eso a mí el concepto que se me dio es trabajar la energía desde la conciencia y desde la responsabilidad o sea hacerse cargo de lo que uno puede hacer porque cuando uno trabaja en la negatividad el mensaje que me dio es que uno puede corromperse y ahí vemos el poder cuando uno tiene el poder a nivel energético económico sexual sobre una persona puede dominarlo totalmente y eso es lo que hay que tomar conciencia en todo lo que podemos hacer y los la tecnología cuántica que vos estás desarrollando contribuye a esa armonización así es los taquiones los dispositivos cuánticos trabajan con las dos energías la positiva y la negativa y es momento de integrar la negatividad para usarla para qué para activar la llamatrina la llamatrina se activa con la energía negativa también o la densidad como se dice entonces la llamatrina en el corazón de Jesús es cuando aparece Jesús misericordioso con las tres llamas de tres colores así es es una energía que se crea es un plan adorado por así decirlo que se crea con la unión de la energía positiva y negativa nuestra la energía densa y la energía sutil los chakras superiores y los chakras inferiores esa unión se produce en el corazón y cuando trabajamos en esa oscuridad por eso Jesús decía ama más a tu enemigo que a tu amigo porque te da la habilidad y la facilidad de poder usar esa energía y cuando empezás a integrar eso a nivel físico a nivel humano a nivel energético espiritual podés trabajarla sin que te genere o te mueva emocionalmente por eso la emoción es muy importante porque eso nos da la puertita para ver lo que está detrás de esa energía para que yo pueda manejarla y estos dispositivos justamente ayudan al proceso de cada persona de unificación ¿por qué? porque cada persona está en un proceso totalmente diferente yo en otro plano puedo ser alguien tengo nombres sí pero acá en este plano soy Mauro vengo a vivir una vida humana soy tan humano como todos tengo mi familia tengo mis amigos juego al fútbol pero también vengo a trabajar esta energía espiritual esta fase espiritual y bueno integro todo eso y lo uso a conciencia por así decirlo y vengo también a experimentar esta hermosa encarnación que tengo hoy en día perfecto tú tienes colgando uno de estos artefactos cuánticos ¿no es cierto? sí señor este es el mío uno de los primeros que hice obviamente todo lo que hice lo experimenté conmigo y una vez que me dieron el permiso recién lo hice hacia afuera o hacia las demás personas la espada esta también fue una de las primeras que hice y ahora hace poco también cuando empecé a trabajar esta frecuencia apareció obviamente la frecuencia violeta como decía que lo hice con la máquina escalar que es donde trabajó Tesla donde trabajó la energía que es justamente la frecuencia violeta el arcángel y ahí apareció Kuan Yin también y ahí empezó a aparecer este saquioncito que justamente es el violeta y que tiene esta particularidad de los colores son frecuencias son espectro de onda cada vibración cada color trabaja algo en específico ¿sí? el rayo verde trabaja justamente la sanación el rayo violeta trabaja la integración o la transmutación el rayo azul directamente es un rayo que acciona ¿sí? porque es muy fuerte el plano rojo también trabaja lo que es la regeneración entonces cada rayo los siete colores por eso nuestros chakras tienen siete colores refleja una energía en particular y eso lo emanamos nosotros ¿sí? la frecuencia solar es la frecuencia que integra todos estos colores yo lo que trato de mostrar es que unificar lo que es el concepto de energía solar ¿sí? que es la energía de Dios como se la conoce ¿sí? para nuestros hermanos aborígenes no existía Dios existía para ellos los dioses eran los estados de evolución del humano ¿sí? cuando el humano llevaba una conciencia podía manejar muchas cosas que es lo que pasó en Lemuria y Atlantia desde lo que yo tengo recuerdo ¿sí? y bueno en esa vida se perdió todo porque hubo mucho mucho sobremanejo de la energía y la gente se empezó a corromper a sí misma ¿sí? y eso es lo que ahora se trata de unificar que cada uno pueda aprender a manejarlo y sobre todo siempre digo desde la resonancia y la armonía no desde la competencia por eso en el ámbito espiritual entra mucho el ego y eso es lo que hay que aprender a manejarlo en uno primero para poder manejarlo y ayudar al otro porque acá nadie vino a hacer cosas mejores y peores cada uno viene a hacer algo y ese es un granito arena que asuma en toda esta esta tarea de misión espiritual como lo llaman es como un gran puzzle ¿no? que cada uno es la partilita para formar el gran cuadro del plan del amor infinito sobre todo así es sobre todo ¿no? que si falta cualquier sí así como vos si falta uno cualquiera le falta algo al cuadro pero nadie es más importante que el otro somos todos las mismas partecitas de Dios que formamos la magnificencia de la belleza infinita es como vos lo estás diciendo Enrique o sea vos estás en un lugar donde gracias a toda tu labor y tu gran predisposición y energía y misión que tenés de comunicar e integrar esta red yo puedo hablar y puedo estar compartiendo esta información o sea eso es lo lindo de esto de que todos nos complementamos y podemos unificar el concepto y llegar a este mensaje a muchas personas entonces eso también es importante yo siempre lo recalco gracias a personas como vos esto se puede difundir cosa que antes desde que yo tengo recuerdo en otras vidas pasadas esto directamente iba a loguera o te iba a anorcar o sea no había otra opción ya te habrán cortado alguna vez la cabeza vos si estuviste en la edad media tengo recuerdo tengo recuerdo otras cosas me hicieron también pero lo lindo de esto es que ahora se puede reencontrar y bueno puedo unificar toda esta tecnología para que las personas puedan manejar su energía todos estos dispositivos cuánticos como te dije los taquiones empezaron la máquina escalar la cámara taquiónica que está en la ciudad de La Plata ahora estoy armando otra nueva y lo último que eso te había mostrado fue lo que es que eso lo voy a lo voy a lo voy a mostrar ahora es el antifaz cuántico este antifaz cuántico cuando lo recibí se me vino la vía de Egipto ¿sí? y también en la parte de los troyanos y los persas se usaban mucho las monedas para los vaqueros se les decía o para las monedas que se ponían en los ojos cuando alguien moría para el pase al inframundo ¿sí? y justamente los ojos son el reflejo de nuestra alma por eso yo siempre digo cuando vos miras los ojos de una persona estás viendo el alma y cuando empecé a canalizar esto lo hice desde forma consciente ¿qué quiere decir? cuando uno va a dormir no duerme el cuerpo astral está o energético está laburando siempre que lo recuerdes o no es otra historia yo recuerdo todo lo que hago en los sueños está lindo por un lado y no tan lindo por el otro porque es como que estoy hablando con vos digo bueno me voy a dormir y la cosa sigue entonces así es entonces ahí recibí esto que justamente la consigna fue ayudar a expandir y a mirar desde el tercer ojo justamente donde uno puede ver todas las dimensiones y puede acceder a todas las dimensiones todo dependiendo de la conciencia y el proceso que esté la persona porque ahí uno dice ay ¿por qué yo veo y el otro no? no vos estás en un proceso donde no tenés que compararte con el otro porque vos sentís y percibís cosas que el otro no puede ¿sí? entonces algunos tienen claricencia que pueden sentir todo otros pueden ver directamente clarividencia otros pueden escuchar clariaudiencia ¿sí? entonces todo eso son percepciones que cada uno tiene cuando yo recibí este mensaje para armar este dispositivo este uno de los últimos hay otros más que los dibujé y los tengo que materializar pero como digo vamos por parte ahora me dieron el permiso de poder mostrar esto es acá lo voy a mostrar este es el antifaz ¿sí? tiene una inscripción que justamente simboliza lo que es las letras de Isis ¿sí? y este símbolo que se ve no sé si se alcanza a apreciar porque es dorado es un símbolo que trabajé y recibí que es un triángulo con una por decirlo así una especie de línea en el medio y tiene unos semicírculos en su interior como especie de ojo no sé si se alcanza a ver una vesica piscis exacto y eso ¿qué quiere decir ese símbolo? la trinidad que es la energía femenina masculina y el hijo ¿sí? el producto de lo que se crea el círculo que engloba todo esta trinidad y lo que es la energía masculina simboliza la parte del semicírculo de arriba y la energía femenina el semicírculo de abajo y la línea que avanza en el medio es la unificación de todo ese proceso porque todo esto lo estamos viviendo en este presente con este cuerpo humano con este avatar y esta simbología está escrita en hebreo que quiere decir Elohim Elohim es uno de los tantos nombres que se le puso a Dios ¿sí? ¿el creador sería el Elohim sería Dios desplegando su actividad creadora? así es vos lo dijiste mirá estamos en resonancia uno cuando ve para por eso decía siempre Jesús hombre de poca fe cuando le decía a Pedro que tiene que ver para creer bueno esta fue la simbología con la que canalicé este dispositivo ¿y esto qué tiene en particular? que en su interior posee dos taquiones y estos taquiones van arriba de tus ojos ¿sí? bueno voy a hacer la prueba pero yo porque estoy acá estos taquiones cuando trabajamos encima se activan y se ven impresionantemente se apoya sobre los ojos y bueno yo ya yo ya hay veces que no necesito estos estos lentes por decirlo así pero cuando me los puse fue increíble porque empecé a viajar y a proyectar todo y se ve con mucha intención todo y se agudizan todos los sentidos incluso y es algo que yo lo digo para para experimentar hasta me me hacen por ahí lagrima un poco la energía que se siente es increíble y esto se lo puede hacer en cualquier lado o sea uno estando consciente estando en la casa meditando cuando quiere dormir o sea no hay no hay una regla para esto en específico si hay una proyección y cuando cerramos los ojos activamos el tercer ojo ¿por qué? porque en la oscuridad se activa la glándula piñal es como la semilla una semilla germina ¿dónde? en la tierra en la oscuridad bueno cuando yo estoy oscuro mis ojos germinan mi glándula piñal y se activa el tercer ojo donde uno puede percibir todo y es algo increíble a nivel multidimensional ¿no es cierto? ahí podemos entrar en otras dimensiones olvídate por eso digo siempre uno cuando viene a mi consulta o a las sesiones yo tomo como consigna cada persona bueno concéntrense y formulen la pregunta para aquella respuesta que quieren ¿sí? y bueno esto sería lo mismo es como concentrarte proyectar aquello que quieres ver ¿sí? y lo que se te permite ver también porque uno dice yo quiero ver esto y si tu conciencia no está preparada para ver ciertas cosas no se te lo va a dar en ese momento ¿sí? por eso es importante ver lo que uno siente desde el corazón y bueno esto la verdad que lo terminé de materializar hace poquito por eso lo estoy mostrando es una herramienta que la voy a compartir y lo voy a hacer como todo lo que hago aquellas personas que resuenen así como pasó con los taquiones con las máquinas con las cámaras también son personas los hago codificados justamente con la frecuencia nombre y apellido y fecha de nacimiento de la persona porque es el momento donde el alma encarna en ese cuerpo y solamente la persona puede manejar eso o con el permiso de esa persona alguien puede manejarlo pero siempre está calibrado con la energía es como que yo pongo el auto a tu nombre entonces vos sos el responsable de eso entonces si uno alguien de la audiencia está bueno por ahora en Argentina no sé si eso se podrá después extender a países a otros países sí ya pude y sí se puede hacer a todo el mundo el envío mandé a Australia mandé taquiones a México a Canadá a Estados Unidos o sea que el mensaje llegó y bueno ya no no hay fronteras para eso ya no hay tanta limitación para los envíos entonces no es cierto así es entonces si yo como alguien tengo interés en los taquiones esos primeros que tú que llevas colgante que nos mostraste ¿no? tenemos que mandar el nombre completo y la fecha de nacimiento y a qué dirección la tenemos que mandar para que te llegue a vos o a por qué medio bien lo pueden hacer por mi Instagram ¿sí? que es inti-bajo sanación cuántica ¿sí? inti como como se olía ahí en el alfado ¿cierto? inti-bajo sanación cuántica sanación cuántica o a mi número de celular decilo despacito ¿sí? 362-4 7-9-2-5-6-4 ¿sí? repito 362-4 7-9-2-5-6-4 o al Instagram que es inti-bajo sanación cuántica ¿sí? o también me pueden buscar como Mauro Ledesma en Facebook y ya directamente ahí me mandan un mensajito en el link de Instagram está el WhatsApp también donde hay un link y pueden escribirme y preguntarme todo aquello que resuene o si entran yo soy acá si me considero un facilitador y un canalizador de este artefacto para que cada uno quise crear y hacer lo que tiene que hacer hay mucha gente que por ejemplo gracias a la máquina escalar o al taquión pudo usar y crear cosas nuevas hay personas que usaron el taquión por ejemplo para trabajar con familias tengo una persona que dice yo sentí que tenía un arcángel el arcángel Miguel que es un corazón y esta persona hace sanaciones familiares ¿qué hace? entrega a cada familia el corazón y cuando se integra cada personita lo usa un día ¿se escucha? ¿sí? ¿sí? ¿se escucha bien o no? seguí hablando Mauro ahí parece que seguí hablando Mauro dale dale bueno como decía recibió el corazón de mi canal que hice sintió que tenía que hacer este dispositivo este dispositivo en lo que lo entregó lo entregaba y en una semana por ejemplo o en cinco días cada integrante de la familia dormía con este corazón una noche dormía a una persona o el padre o la madre y la otra y la otra y la otra y la hija y así y él lo sintió que tenía que ser así y lo usa al taquión para hacer este tipo de sanación que hay muchos usos que cada persona recibe el mensaje y lo aplica entonces eso es lo lindo de esto como yo lo digo una vez que el artefacto es entregado la regla es que no hay regla cada uno lo va a usar en base a lo que siente y va a crear cosas nuevas y bueno eso me motiva mucho porque digo todo lo que despierta en uno y por ahí yo digo a veces digo el artefacto sí es algo muy bueno pero en realidad la máquina y la cuántica es la persona así que eso es lo importante y cuando cuando yo por ejemplo estudiaba las pirámides y el efecto de las pirámides y a pruebas y todo lo que era eso en el fondo el mensaje que llegaba era que nosotros somos la pirámide bueno aquí tengo aquí tengo que ir a buscar para mostrarle también a la audiencia que nos está viendo el taquión que tú me mandaste por correo argentino así es maravilloso y para esto tú tuviste que tener mi nombre completo y mi fecha de nacimiento que sí que está cargado para mí porque son las necesidades que tengo yo en mi evolución ¿no? así es vos lo vas a usar en base a tu proceso y a tu energía porque estás en un proceso evolutivo diferente a otra persona cada uno está en su nivel como uno está en tercer grado otros están en tercer año otros están en jardín otros están en la universidad nadie es mayor ni menor que el otro todos estamos todos estamos en la misma facultad o en el mismo establecimiento eso 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 y los profesores aprenden de los alumnos y los alumnos de los profesores voy a leer Mauro algún mensajito que nos vino a este hasta ahora este desde el principio nos decía buenas no Dori Núñez como siempre nos acompaña buenas noches con la visión cuántica Tulio Robelo maravilloso programa querido Enrique y Mauro un gran abrazo fraternal y de luz como siempre desde Melbourne Australia mirá que qué lindo gracias gracias de allá lejos bueno mirá no sé si alcanzan ver esto es un esto era un pabellón y se se transformó en restaurante ¿sí? ah mirá mirá sí así que imagínense dónde estoy increíble mirá vos mirá vos bueno lleno cargado de energía cargado de historia pero todo todo para ser transmutado con energía violeta hacia la luz ¿no? así es todo el sufrimiento en este lugar utilizo esta densidad para conectar con mi densidad y poder unificar la luz que hay en mi interior entonces es como que te hacen un baño de barro para el cutis por así decirlo claro se ven cosas muy lindas exacto exacto Romy decía hola a todos Juan Carlos de México hola buenas tardes Enrique Mauro saludos aquí presente siempre firme Juan Carlos bueno y se nos acaba el tiempo este yo quisiera también agradecerte un montón todo todo este esto que tú estás haciendo ya me dejaste con las ganitas de poder cuando pueda cuando podamos encargarte un un antifaz cuántico porque tengo muchas ganas de de desarrollar ¿no es cierto? a veces hay cursos y cosas pero ¿qué más simple más más directo que para abrirte ese ojo o para desarrollar esa energía que este este es el primero así que tengo que hacer más tengo que hacer más pero este es el primero por eso lo estoy mostrando este es el mío el prototipo el prototipo que es el tú se viene la expansión así que el agradecimiento es mío Enrique como siempre volver a reencontrarnos desde aquella vida que tuvimos en lo que era la vieja Galilea o Israel después voy a mostrar fotos de lo que es este lugar de día porque de noche es una energía muy particular muy densa y no es algo muy lindo antes antes de yo acá vengo mañana temprano a las 5 de la mañana y me voy a a un lugar a un vórtice a trabajar la energía porque se asciende el sol sobre el río o sea estamos rodeados de río de agua así que imagínense para la audiencia que no conoce Argentina el Chaco está en la parte norte del país que está el río Pircomayo o eso río Paraná del lado del Paraná del lado del Paraná todo el Amazonas y por eso Argentina y todo lo que es el río de la Plata o era el río de la Plata es lo que ahora se conoce como el nuevo Nilo el nuevo Nilo toda esa energía del Egipto Argentina este Mauro es es este la nueva Jerusalén yo le estaba diciendo de la audiencia cuando tú no es cierto toda la energía de Egipto enorme de las pirámides vino a Córdoba ¿no? viene es que como lo decía Romaniugui Baradichin el gran triángulo del cono sur es todo toda la parte Argentina Sudamérica desde acá va a salir el pulsar para todo el mundo la frecuencia sería y bueno estamos en este labor ahora estoy acá en este lugar en este vórtice conectando con la energía de otros planos porque esto por debajo se conecta es más este vórtice está conectado con un disco solar y está conectado también de la mano con otro disco que está acá cerca que es digamos hay pequeños vórtices energéticos que no se los conoce pero este este lugar en particular por debajo está conectado con el uritorco y es una conexión muy impresionante yo eso no lo sabía lo descubrí hace un tiempo lo sentí y bueno yo los invitaría después a experimentar maravilloso Mauro tú vas a lo que firme mañana firmalo y en otro programa lo vamos a pasar lo que tú de día nos vas a poder grabar y lo transmitimos ¿te parece? oye que sí les mando un abrazo grande y mucha energía para todos gracias 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 me despido también de la audiencia mira que hermoso lo que nos muestra gracias a la radio y hasta el próximo programa queridos amigos en conexión cuántica por mantra FM 91.9 gracias 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 por ver el video.